Yo tengo conocimiento que en realidad hay funcionarios buenos que trabajan y que tienen su manejo como todo reclamo y hay algunos funcionarios que tal vez tienen alguna costumbre o algún vicio complicado que son los que a veces generan una sensibilidad tal de enfrentamiento, de diferencias y que a veces son los que arrastran a todo un área que es lo malo y a todo un gremio en este caso. Pero no tengo mucho elemento ahora, lo tendré la semana que viene, si es que también hay algo asentado, una denuncia concreta, ¿qué es malos tratos así en el aire? No lo tengo claro. Ahora, ¿hay una nota, hay una denuncia de algún funcionario? Hoy no tenemos nada, no hay un expediente, no hay una investigación previa. Hay un comentario de que hay una situación, pero tampoco está muy claro. Ahora vamos a parar vialidad los cuatro equipos que tenían que atacar hoy y mañana, que ya no van a salir al interior, donde estamos peleando recursos para que la OPP nos den el gobierno y ejecutar nosotros para sacar la producción, la escuelita rural, la soja, la leche. Y por otro lado, por algo que no se sabe por qué, parar media intendencia, porque vialidad y obra es media intendencia. Me parece que no es una buena situación en este momento. Al diálogo estamos abiertos siempre. Lo que no puede es primero forzar una situación de hecho y después decir vení a dialogar conmigo, cuando en los hechos me paran todo un área importantísima. Gracias por ver el video. Gracias.